Hoy vamos a hacer un chili con carne al estilo Tex-Mex, una combinación de la cocina mexicana y tejana. En un sartén hondo echamos un chorrito de aceite de oliva o puedes utilizar cualquier tipo de aceite. Cuando el aceite esté caliente agregamos una libra de carne molida y trata de usar carne que tenga un poco de grasa para que te quede con mejor sabor. Agregamos un poco de sal al gusto y con la cuchara vamos picándola para que se vaya separando. No necesita que quede completamente dorada pero sí que quede bien separada y vamos a cocinarla a temperatura media. Una vez lista la retiramos y reservamos. A continuación vamos a hacer el guiso. En un sartén a temperatura media echamos un chorrito de aceite de oliva, picamos una cebolla, tres dientes de ajo, un jalapeño al cual le vamos a quitar las semillitas para que no nos quede tan picante y cortamos en cuadritos bien pequeños. También cebolla de tallo la cual vamos a ocupar para decoración. Esto es opcional. Echamos la cebolla y un poco de sal al gusto y cocinamos a fuego medio hasta que la cebolla esté translúcida. Aproximadamente unos tres o cinco minutos. A continuación agregamos el jalapeño y seguimos cocinando por alrededor de dos minutos. Incorporamos el ajo picado y seguimos cocinando por alrededor de dos minutos solo para que suelte su esencia. Pasado el tiempo agregamos dos cucharaditas de chile en polvo dependiendo si lo quieres más o menos picante. Una cucharada de comino, una cucharada de paprika o pimentón dulce, un octavo o un cuarto de pimienta cayena y dos cucharadas de pasta de tomate. Cocinamos por tres minutos, agregamos de nuevo la carne molida y revolvemos para que se incorpore la pasta de tomate. Incorporamos 28 onzas de tomate triturado en lata, una taza y media de caldo de pollo, revolvemos para que todo se reparta uniformemente y corroboramos de sal y pimienta. Esperamos que suelte el hervor, medio tapamos dejando una abertura y reducimos la temperatura medio baja. Cocinamos por alrededor de 30 minutos. Pasados los 30 minutos agregamos 15 onzas y media de frijoles enlatados. Revolvemos y cocinamos destapado por 20 minutos o hasta que la salsa haya reducido y espesado. Cuando ya lo tenemos listo podemos servir con queso rallado cheddar, un poco de crema agria o sour cream y cebollín. Espero te haya gustado la receta. Te espero en el próximo video. Que tengas bendecido día. Hasta la próxima.